Bienvenidos a Significado Bíblico. En el siguiente video les compartiremos el significado de recaudador de impuestos, una figura muy importante en la antigüedad. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de recaudador de impuestos es una de las funciones más resaltantes que tuvieron los oficiales de los funcionarios imperiales en Roma. Zaqueo fue uno de los hombres que realizó esta clase de trabajo. Sin embargo, muchos de sus compañeros se caracterizaron por no ser honestos a la hora de cobrar el dinero. Todo aquel que fuese recaudador de impuestos podía recolectar las capacitaciones sobre las tierras, sin dejar de lado las exportaciones, importaciones o mercancías. Lo hacían en diversas zonas de sus territorios, siendo un trabajo que se desarrolló hasta nuestros días. Mateo el Publicano, o Recaudador de Impuestos Dentro de las líneas de las Sagradas Escrituras, encontramos diversos personajes que se desenvolvieron como recaudador de impuestos. Este fue el caso de uno de los apóstoles de Cristo, llamado Mateo, quien al parecer tenía su propia oficina en Capernaum. A estas personas también se les conocía por publicanos. La historia de Mateo como recaudador de impuestos y la selección para integrar la corte de los discípulos de Cristo nos enseña una gran lección. Podríamos deducir que nadie querría tenerlo como amigo, pero el Señor fue compasivo y le aceptó dentro de su vida. De hecho, fue uno de los que tuvo la tarea de escribir uno de los evangelios más importantes de la Biblia. Quizá muchas personas se pregunten por qué el Salvador seleccionó a un recaudador de impuestos para que le acompañase en el camino. La razón es que Él no miró las cosas externas, sino el corazón de este hombre. Sintió compasión por Él, extendiéndole su mano. Los recaudadores de impuestos en Palestina En Palestina existieron casos de recaudadores de impuestos de origen judío. Sin embargo, estos no eran bien vistos por sus compatriotas. Los tenían en muy poca estima porque la mayoría del tiempo querían obtener una retribución más elevada de lo que se correspondía con la ley. Solían exigir o demandar un monto de dinero superior. Al respecto, al recaudador de impuestos palestino, Mateo 5.46, menciona lo siguiente Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Algunos versículos del libro de Lucas nos permiten ver que el recaudador de impuestos judío era una persona a la que todos evitaban. En muchas ocasiones llegaron a situarlos en la misma categoría de los pecadores o de las rameras debido a su mala fama y reputación dudosa. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web